Continúa la gira del Cuerpo de Bomberos por la región brunca del país para compartir con las familias de la zona y llevar el mensaje de prevención hasta cada uno de los hogares. Para este domingo 28 de mayo la actividad llegará hasta el Cantón de Golfito. Este fin de semana vamos para Golfito, vamos a estar en el Muellecito, es una actividad que hace que los bomberos puedan compartir con la comunidad a quien nos debemos y tenemos muchos mensajes de prevención, tenemos una práctica de RCP, los niños van a poder hacer un rally, algunos movimientos que utilizan los bomberos cuando van a entrar a la Academia de Bomberos, tenemos explicaciones de uso del plan de emergencia, de uso de extintores, de uso de detectores de humo y creemos que en la prevención, igual que como lo estamos haciendo con esta actividad, creemos que la prevención salva. Entonces invitarlos para que puedan participar en el Muellecito Golfito a partir de las 9 de la mañana este domingo. Esta actividad que combina entretenimiento con el mensaje de prevención ya pasó por Buenos Aires, Cotobrus y Puerto Jiménez.